Estamos en uno de los rincones más bonitos del Mezquín, en concreto en el término de Belmonte de San José, en la zona del Maslen Vidal. ¿Qué tiene este árbol de especial? Es el primer olivo milenario catalogado en Aragón como árbol singular. Bueno, a ver, hemos tenido ese honor, digamos, ese privilegio de ser la primera olivera, el primer olivo que se cataloga como árbol singular a nivel de Aragón. ¿Qué dimensiones tiene este árbol? Pues mira, la azueca, y cuando hablamos de la azueca nos referimos a la base del árbol, es cercana a los 12 metros, y lo que es el tronco, que es una de las medidas que tomamos también de referencia, a la altura del pecho, podríamos decir aproximadamente, tiene una vuelta, una circunferencia de casi prácticamente los 5 metros y medio. ¿Y en cuanto a la edad, qué año se estima que tiene este ejemplar? Bueno, pues la edad la han considerado en este caso los técnicos y los especialistas que saben un poco de la edad de estos árboles, tan compleja, porque son árboles que la estructura central la pierden y es complejo adaptar estos árboles. Pero bueno, las estimaciones nos hablaban de que es superior a los 800 años e incluso podría llegar a los 1000 años, de ahí que muchos la conozcan como la olivera milenaria de Cervera. Alberto, este quizás sea el más famoso, pero es que hay muchos más árboles, muchos más ejemplares centenarios aquí en el municipio. Sí, bueno, la verdad es que hemos tenido la suerte con esa catalogación de encontrar hasta 26 ejemplares que destacan de una manera importante respecto al resto. De hecho, este ejemplar, no sé si otros también del municipio, estaban mucho antes de que Belmonte fuera localidad. Sí, bueno, la carta de población de Belmonte es del año 1232, si calculamos un poco en función de esa horquilla de entre 800 y 1000 años, aquí todavía estaba la pequeña aldea de Mezquín y antes de eso nada, o sea, otro tipo de elementos constructivos anteriores a lo que es el origen de la población, por lo menos el origen histórico a nivel de documentos escritos. Este árbol en concreto es una variedad local, tradicional, de la zona muy escasa, que se conoce como rehusenca. Porque por esta zona lo que más hay quizás sea el empeltre, ¿no? Sí, claro. El empeltre es, digamos, el que predomina a nivel ya de zona, de todo lo que es Bajo Aragón. Jorge, ¿cuántas veces después de un paseo a lo mejor te habías sentado tú aquí a observar el árbol, la naturaleza, el entorno? Muchas veces, sí. Es un sitio muy bonito y este árbol, pues fíjate que bien se está bueno sentado aquí. Mis tíos han ido cuidando estos campos, pero este en concreto se quedó como aislado porque no había acceso hasta aquí. Y este árbol, pues se fue recubriendo de zarzas, bichitos, y no se veía el tronco. Estuve muchos años sin verse el tronco. Y bueno, la sorpresa fue cuando se limpió y dijimos, madre mía lo que hay aquí dentro. Fue increíble.